Era su nave en un pueblo cualquiera Un joven que tenía un corazón de piedra Nada lo lastimaba, ni siquiera las peleas Lo podaron pinocho, mirada de madera Y navegaba por tierra y por el cielo No lo hacía por más, no le gustaba eso Cargaba en su espalda, de sus cruces el peso Su boca era virgen, era virgen de besos Tenía sueños rotos como cualquier persona Buscaba el amor pero no sentía su aroma Le rogaba a Cupido una flecha gloriosa Pero latinaba siempre a mujeres erróneas Su vida se basaba en caminar en soledad La única que le daba la mano era su sombra Ella era incondicional, siempre estaba Solo lo dejaba cuando la oscuridad se acercaba Pero hoy jamás bajaba los brazos Él necesitaba usarlos en abrazos Y aunque lo asfixiaban los fracasos Respirando aprendió a no serles caso El cuento continúa Aunque él no lo entienda Él se pregunta consternado ¿Quién escribió esta mierda? ¿Por qué mi cuerpo es tan seco? ¿Por qué no tengo orejas? ¿Por qué mi aliento fresco? Huele a hojas mortas Creo que mi conciencia es como un grillo Que vive saltando y me habla los gritos A veces ni lo escucho Me tiene podrido Y otras de no haberlo oído Me ha arrepentido Su vida se basaba en caminar en soledad La única que le daba la mano era su sombra Ella era incondicional, siempre estaba Solo lo dejaba cuando la oscuridad se acercaba Pero él jamás bajaba los brazos Él necesitaba usarlos en abrazos Y aunque lo asfixiaban los fracasos Respirando aprendió a no hacerles caso Solo loiguano Y aunque lo Verten A-ha-ha-ha-ha-ha-ha A-ha-ha-ha-ha-ha A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Bessel a-ha-ha-ha-ha-ha-haaja Adama Fina le concedió el deseo de ser un joven real y un corazón verdadero Pero Cupido le dio un flechazo medio ciego y ahí nomás sin duda luego se lo rompieron Pero él jamás bajaba los brazos, él necesitaba usarlos en abrazos Y aunque lo asfixiaba a los fracasos, respirando aprendió a no hacerles caso Pero él jamás bajaba los brazos, él necesitaba usarlos en abrazos Y aunque lo asfixiaba a los fracasos, respirando aprendió a no hacerles ganas No 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 No